En Jalisco, la demanda de adopción aumentó después del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Recibimos muchos reportes de maltrato porque estaba la familia, estaban hacinados, estaban de alguna manera aislados y esto provocaba muchas veces la frustración dentro de la familia y se dio mucho el maltrato. Lourdes Sepúlveda Huerta, procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes en Jalisco, explica que comenzó a acercarse mucha gente con el interés de adoptar e hicieron una campaña para certificar a familias de acogida y certificar a padres adoptivos. Considera que esta campaña sirvió mucho para sensibilizar a la población y que se acercaran a la Procuraduría. Casi siempre tenemos alrededor de 8 o 10 familias, pero también en el interior del Estado, en las delegaciones, se están certificando familias. Al año, en esta Procuraduría, alrededor de 100 familias se van certificando. En Jalisco, como en el resto del país, el proceso de adopción dentro de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes está a cargo de una directora de operaciones que lleva todo el proceso para la liberación jurídica de los menores. Para aprobar la adopción son dos puntos, la legal, donde se agotan todas las redes familiares para que este menor sea susceptible a adopción y liberado jurídicamente, así como la certificación de la familia o persona que desea adoptar. En esta solicitud ellos describen cómo es la vida de las personas que pretenden adoptar, qué edad tienen, dónde viven. Todos los generales se plasman en esta solicitud para nosotros poder tener un diagnóstico de la familia o de la persona que pretende adoptar. Los interesados deben cursar una capacitación que es para padres adoptivos y posteriormente a esto se hace una valoración psicológica, un estudio socioeconómico y el expediente se pasa a un comité técnico que determina si se les entrega o no su certificado de adopción. Lourdes Sepúlveda menciona que cada caso es diferente y el tiempo de trámite puede variar. Los tiempos son muy diferentes en cada uno. Cuando tenemos una situación como es en el caso de abandono y que no se localiza ningún familiar, sí el proceso legal a veces se alarga un poco más porque se tienen que publicar edictos, tenemos que trabajar de manera coordinada con fiscalía para ver si dentro de la carpeta de investigación arrojó alguna información que pudiera servir a la Procuraduría para localizar a la familia. En la entidad se cuenta con 40 delegaciones al interior del Estado y una delegación en el Hogar Cabañas. Actualmente alrededor de 80 niños y niñas ya están liberados jurídicamente para ser asignados a una familia y la edad promedio son mayores a 6 años. Refiere que todas las personas y familias diversas pueden adoptar y más del 90% solicitan niños de 5 años o menos. Con imágenes de Sebastián Cano, Televiario, Josefina Ruiz.